... ...Ucrania niega haber perdido la localidad de Krynki... ...en la orilla oriental del río Dnipro... ...luego que Rusia afirmara haberse apoderado del territorio... ...un nuevo choque por el relato... ...luego que Moscú consiguiera tomar posesión de la ciudad de Addyka... ...lo que ha provocado la huida de numerosos civiles hacia el oeste. A más de 29.300 aumentó el número de muertos... ...por los bombardeos de Israel en Gaza... ...mientras empeora la situación en Rafah... ...donde ocho personas han muerto por un nuevo ataque aéreo israelí... ...entre tanto Estados Unidos vetó ayer... ...una resolución de Naciones Unidas que pedía un alto el fuego. Julian Assange tiene que esperar más para saber... ...si será extraditado a Estados Unidos o no... ...los jueces del Tribunal Superior de Londres reservaron su decisión... ...después de dos días de audiencia... ...donde Estados Unidos justificó de nuevo... ...la extradición por la publicación de documentos clasificados. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24... ...yo soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. El miércoles Ucrania negó la caída del pueblo oriental de Krynki... ...en la orilla este del río Dnipro... ...en la región de Kherson en manos de las tropas rusas. Esto después de que Moscú afirmara que se había apoderado del territorio. Afirmaciones que se producen mientras el presidente Volodymyr Zelensky... ...advirtió que sus recursos son escasos... ...después de que Rusia se hiciera con el control de la ciudad de Abdivka... ...en la región de Donetsk. Vamos con el informe. En este video publicado en internet por un soldado ruso... ...este declara que su brigada ha tomado la aldea ucraniana de Krynki... ...un lugar estratégico en la región de Kherson... ...en el sur de Ucrania. Afirmaciones respaldadas por el Ministerio de Defensa de Rusia... ...que insiste en que ahora controlan la aldea... ...pero desmentidas rotundamente por el mando del ejército ucraniano... ...en el frente sur. Informamos oficialmente que esta información no es cierta. Las fuerzas de defensa del sur de Ucrania mantienen sus posiciones en Krynki. Las afirmaciones de Rusia sobre el avance... ...se producen a pocos días después de la caída de la ciudad oriental de Abdivka... ...en la región de Donetsk... ...tras meses de intensos combates... ...en los que según Ucrania... ...sus soldados se retiraron para salvar sus vidas. Con la ciudad arrasada casi por completo... ...casi toda su población se ha marchado. El presidente de Rusia felicitó a sus tropas por el avance en Abdivka... ...y afirma que Moscú seguirá presionando en Ucrania. En cuanto a la situación general en Abdivka... ...este es un logro significativo y los felicito. Realmente necesitamos ampliar este triunfo. Sin embargo, cualquier expansión debe ser muy bien preparada... ...con el personal, el hardware y la munición adecuados. Por su parte, el presidente Zelensky no ha ocultado... ...que los recursos de Kiev en el frente son escasos... ...y sigue pidiendo ayuda militar a sus aliados. Y justamente en la región de Abdivka... ...el avance en el ejército ruso produjo pánico... ...en ciudades ucranianas vecinas. En Selidov, Prokrovs y Kurakov... ...un número aún indeterminado de civiles... ...sobre todo mayores han huido hacia el oeste. Samuel Salgado nos amplía. Voluntarios ayudan a este hombre con una pierna amputada... ...a evacuar de su vivienda en Selidov. La pequeña ciudad está a una hora en auto de Abdivka... ...donde el ejército ruso tomó el control hace unos días. Los bombardeos y los combates que se vivieron en Abdivka... ...hacen temer a estos ancianos de que aquí ocurra lo mismo. A pocos kilómetros de las posiciones rusas... ...equipos de USAID, la Agencia de Estados Unidos... ...para el Desarrollo Internacional... ...trabajan en las evacuaciones... ...junto con organizaciones benéficas como East SOS. Valentina Kitush promete que no volverá a su hogar... ...hasta que la guerra termine... ...una promesa que puede nunca cumplirse. Es insoportable todo lo que está pasando. Están bombardeando y destruyendo todo. Debo esperar hasta que nos destruyan. Me decidí y me voy. Las ciudades de Pokrovsk y Kurahove... ...también están quedando vacías. Las carreteras hacia el oeste y los trenes llenos. Desafortunadamente, el número de evacuados... ...está aumentando últimamente. Más personas están huyendo. Algunos huyen por segunda vez. Cuando la situación se estabilizó un poco, la gente volvió. Ahora, debido a la toma de Advivka... ...y a los avances del ejército ruso... ...en otras partes de la línea del frente... ...la gente se ve nuevamente obligada a irse. En junio de 2023, la guerra ya había dejado... ...más de 5 millones de desplazados internos... ...según la Agencia de la ONU para los Refugiados... ...una cifra que podría aún aumentar. Actualizamos ahora la situación en la Franja de Gaza. Al menos ocho personas murieron durante un ataque aéreo... ...en Rafat durante la última noche... ...profundizando así en la inseguridad de los gazatíes... ...en esta ciudad del sur del enclave... ...uno de los últimos lugares presuntamente seguros... ...que quedaban allí. El veto estadounidense a una resolución de Naciones Unidas... ...que pedía un alto al fuego... ...pone ahora contra las cuerdas a los civiles... ...y aumenta su desesperación. Ramiro Cuevar Verena nos trae los detalles. Ya no hay sitio seguro para los civiles en Rafat. Durante la noche, un ataque aéreo en el centro de la ciudad... ...dejo al menos ocho personas muertas. Mi hermano vivía en el primer piso... ...lo alquilaba y en este piso había alrededor de nueve personas... ...una familia entera. Solo sobrevivieron dos personas. No encuentro a nadie. Solo quedan restos. Estaban durmiendo. La cena quedó como está. Nadie la comió. La situación ha llevado a los habitantes... ...a desplazarse dentro de la misma urbe... ...la cual alberga a más de un millón de gazatíes... ...y era la última locación segura de la enclave. En este contexto, el veto de Estados Unidos... ...a una resolución sobre un alto al fuego inmediato... ...en el Consejo de Seguridad de la ONU... ...fue un cimbronazo para los civiles... ...cada vez más acorralados... ...ante el avance del ejército de Israel. Mi opinión es que esto es un crimen... ...y todo el mundo ha tomado parte en este crimen... ...así como todos los que nos apoyaron... ...desde árabes y musulmanes. Este no fue un acto sorprendente... ...que Estados Unidos ha llevado a cabo... ...ni es la primera vez. El mundo entero tomó la decisión... ...de cometer un genocidio contra el pueblo palestino... ...y esta decisión aún está vigente. Si todos los pueblos libres del mundo... ...todos los árabes y musulmanes no toman medidas... ...el genocidio continuará... ...y estas escenas no serán las últimas. Es la tercera vez que Washington bloquea... ...un borrador de resolución... ...la segunda, que incluye un cese al fuego inmediato. Estados Unidos también presentó un borrador... ...en el que propone un cese de las hostilidades... ...dependiendo de la suerte de los reines... ...que aún tiene jamás en su poder. Entre tanto en la Corte Internacional de Justicia de la Haya... ...los Países Bajos... ...el representante de Estados Unidos... ...abogó a favor de Israel. En su turno de palabra instó a que el tribunal... ...no emita una opinión consultiva... ...sobre la retirada inmediata... ...e incondicional israelí de los territorios palestinos. Según Estados Unidos... ...no se debería intentar resolver el conflicto... ...a través de una opinión consultiva... ...dirigida a cuestiones centradas... ...en los actos de una sola parte. Y vamos al Reino Unido... ...donde la justicia británica... ...que observa su decisión sobre el futuro... ...del fundador de Wikileaks, Julian Assange. El segundo día de audiencias... ...en esta larga lucha legal de Julian Assange... ...para evitar su extradición a los Estados Unidos. Hoy tocó el turno... ...de los abogados... ...del gobierno estadounidense... ...que aseguraron... ...que no hay motivaciones políticas... ...detrás de los cargos... ...que se le imputan... ...a Julian Assange... ...y aseguraron que... ...Wikileaks... ...y Julian Assange... ...promovieron el hackeo... ...de decenas de miles... ...de documentos confidenciales militares... ...de las guerras de Irak... ...y Afganistán. Además... ...uno de los abogados... ...del gobierno estadounidense... ...no pudo dar garantías... ...de que si Julian Assange... ...es extraditado a Estados Unidos... ...no enfrentaría... ...la pena de muerte. Decenas de simpatizantes... ...se dieron cita... ...el día de hoy... ...a pesar de la lluvia... ...y corearon... ...liberen a Julian Assange... ...recordemos... ...que el fundador de Wikileaks... ...encuentra... ...en una prisión... ...de alta seguridad... ...cerca de Londres... ...desde hace casi... ...cinco años... ...en las próximas semanas... ...los jueces... ...de este tribunal... ...de si dirán... ...si aceptan... ...la apelación... ...completa... ...para evitar... ...la extradición de Assange... ...a Estados Unidos... ...mientras tanto... ...su esposa Estela... ...asegura que... ...su esposo... ...se encuentra... ...en un estado de salud... ...delicado... ...y que no soportaría... ...esa extradición... ...a Estados Unidos... ...Julian Assange... ...no se presentó... ...en la corte... ...ni siquiera... ...a través de video... ...debido... ...a su delicado... ...estado... ...de salud... ...de ser extraditado... ...a Estados Unidos... ...enfrentaría... ...17 cargos... ...de espionaje... ...y hasta... ...175... ...años de prisión... ...seguimos... ...en el continente europeo... ...nos vamos ahora... ...esta Francia... ...que rindió homenaje... ...a Misak Manousian... ...llevando... ...su ataúd... ...y el de su... ...esposa... ...Méline... ...al Panteón... ...donde se encuentran... ...los restos... ...de grandes figuras... ...de la historia francesa... ...Manousian... ...es una figura... ...de la resistencia francesa... ...de origen armenio... ...que luchó... ...contra las fuerzas nazis... ...nuestra corresponsal... ...en París... ...Erika Olavarría... ...tiene los detalles... ...ha sido una ceremonia... ...muy simbólica... ...nos lo habían dicho... ...desde el Palacio... ...del Elicio... ...que iba a poner en el centro... ...las tres etapas... ...de la vida... ...de Manousian... ...el hecho de haber sobrevivido... ...al genocidio armenio... ...luego su... ...llegada... ...por elección a Francia... ...un país que él admiraba... ...su cultura... ...sus escritores... ...y finalmente... ...ese compromiso que él tuvo... ...con la resistencia... ...de la ocupación nazi... ...y al gobierno de Vichy... ...una ceremonia... ...donde hubo mucha música... ...también hubo imágenes... ...porque es una época... ...en que ya hay registros... ...visuales... ...con una gran presencia... ...también de público... ...en esta calle de Sufló... ...además de los invitados oficiales... ...en los que se cuentan... ...entre los que se cuentan... ...familiares de Manousian... ...o también... ...de los 23 camaradas... ...que fallecieron con él... ...y que lo acompañaron... ...en esa lucha contra... ...la ocupación... ...una ceremonia... ...que tuvo momentos simbólicos... ...y un discurso central... ...del presidente... ...Manuel Macron... ...y más al sur del continente... ...en España... ...cientos de agricultores... ...y ganaderos... ...se han tomado el centro de Madrid... ...en protesta... ...contra las políticas... ...agrícolas del gobierno... ...y de la Unión Europea... ...entre las demandas... ...de los trabajadores del campo... ...se encuentra... ...el que se aplique... ...efectivamente una ley... ...que garantiza... ...que los compradores mayoristas... ...paguen precios justos... ...por los productos... ...además que se establezcan también medidas... ...que reduzcan los costos de producción... ...nuestra corresponsal en Madrid... ...Marina Colorado... ...nos trae todos los detalles. ...el campo se moviliza... ...y llega hasta el corazón urbano de España... ...cientos de agricultores... ...y cientos de tractores... ...han confluido de todas partes del país... ...en la céntrica puerta de Alcalá de Madrid... ...con la esperanza de llegar... ...hasta el Ministerio de Agricultura de España... ...para hacerse oír... ...porque sienten... ...que quienes toman las decisiones... ...aquí en el centro del país... ...no están escuchando sus peticiones y demandas. Que estamos trabajando... ...con unos costes de producción... ...por encima de lo que nos están pagando por los productos... ...y luego que son todo trabas. Este año ha venido mucho grano de fuera... ...y a otros precios... ...que no se puede convertir con ellos. Que si el campo... ...no siembra... ...y no planta... ...ellos no van a comer. Las soluciones parciales que ha dado hasta ahora... ...el gobierno como flexibilizar la burocracia... ...o aumentar los controles... ...para evitar que los productores... ...vendan a pérdidas... ...no calman los ánimos de un sector... ...en España... ...se enfrenta a una falta de relevo generacional... ...seis de cada diez agricultores en este país... ...se jubilarán antes de que acabe esta década. Hoy por hoy te puedo decir... ...que voy a poner todo de mi parte... ...para que mis hijas cojan el testigo... ...por la importancia, por el compromiso... ...y por todo lo que debemos a nuestros mayores... ...por ese trabajo que se ha hecho en el campo. Yo no le recomiendo a nadie ser agricultor... ...yo no me ha quedado más remedio... ...me gusta mucho... ...yo voy a pelear hasta el último momento... ...pero estamos ya... ...ya no podemos más. Se espera que los bloqueos y las protestas... ...que entran en su tercera semana... ...continúen durante todo el mes de febrero... ...y que el día 26 se una también... ...el sector de la pesca... ...fecha en la que se darán cita en Bruselas... ...todos los ministros de Agricultura... ...ganadería y pesca de la Unión Europea. Nos vamos hasta el estado venezolano de Bolívar... ...en el sur del país, fronterizo con Brasil... ...hay un derrumbe en una mina a cielo abierto... ...deja ya al menos 25 fallecidos... ...en estos momentos siguen las labores de rescate... ...porque se calcula que puede haber... ...más de 100 personas sepultadas... ...bajo la tierra de esta mina artesanal... ...a mediados de 2023... ...otro accidente en una mina similar... ...se saldó con 12 personas fallecidas. Y cerramos el informativo en Río de Janeiro, en Brasil... ...en donde este miércoles se lleva a cabo... ...la reunión de los cancilleres del G20. El anfitrión Brasil hizo un llamado a la paz... ...y la cooperación como condicionantes... ...para conseguir frenar la pobreza, la desigualdad... ...y la protección del medio ambiente. La reunión llegaba tras la crisis diplomática... ...entre Brasil e Israel... ...luego de la comparación de Lula da Silva... ...entre las acciones de Israel en Gaza... ...y el holocausto judío. Palabras por las que Antony Blinken... ...le mostró su rechazo a Lula... ...antes de este encuentro de cancilleres. Con las imágenes del grupo... ...de los cancilleres del G20 en Brasil... ...nos despedimos... ...pero sigan conectados a France 24... ...y recuerden que siempre van a poder ampliar... ...toda esta y mucha más información... ...en nuestro sitio web france24.com.